Proyecto 2 Proyecto 2 Proyecto 2 Proyecto 2 dar la voz de salida y presentarles el carnet musical de esta noche que va a correr a cargo de DJ Medusas. Y el estelar de esta zona, DJ Radamitz. Hoy tenemos en las luces iluminación con imaginación a cargo de Ulises. En las luces inteligentes, aparte de Ulises, está Diller. Y la sincromanía a cargo de, vecino de ustedes, se los presento, DJ Pato. Buenas noches. Iniciamos, damos la voz de salida, ya lo saben, la música va a correr a cargo de el Tecno, Dance, Underground, Rock, New Beat. Además, Control Machete, chavos. Molotov. Y sobre todo, el escándalo de Zapotitlán. Radamitz le va al América. DJ Medusas le va al Cruz Azul. Ni hablar, jóvenes. Iniciamos. ¿Para qué les digo a quién le voy si ya lo saben? A ver, ¿a quién le voy, chavos? ¿A quién? ¿Al Toros Mesa? ¿A las Chivas? Luego les digo. Quiero también aprovechar porque les tengo una sorpresa. Atención. Gracias al apoyo de todos ustedes. Me puse de acuerdo antes de iniciar aquí con Marshall, con Pedro de Marshall, para hacer el baile de gracias que hacemos cada año aquí en el Salón Presidentes. En donde la preventa hoy fue de 20 pesos, pero el día, creo que es el día 3 de enero, sábado 3 de enero, va a ser únicamente 15 pesos la taquilla general, chavos. Les bajamos a mitad de precio. Presentándoles lo que vamos a tener, lanzamientos de la nueva iluminación y el nuevo audio de Winners. Damos la luz de salida, el ambiente marca 7 y vamos hacia arriba. Esto es presencia de alto nivel. Esto es... Esto es... Winners. 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 Winners Un lanzamiento win es para ustedes, jóvenes. Un lanzamiento win es para ustedes. 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 Wieners Wieners Un destello de buena música Esta es la música para el 98 Esta es la música para el 99 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 Wieners La música para el 99 Esta es la música para el 99 Este es la música para el 99 Una máquina de ambiente La música para el 99 Ritmo La música para el 99 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 Wieners 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver chavos, un grito para el cassette A ver chavos, un grito para el cassette A ver chavos, un grito para el cassette A ver chavos A ver chavos A ver chavos, un grito para el cassette Proyecto 2000 Winners A ver chavos A ver chavos A ver chavos A ver chavos, un grito para el cassette A ver chavos Presencia de alto nivel Para la gente inteligente A ver chavos, un grito para el cassette Ahora más fuerte A ver chavos, un grito para el cassette 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 Sigue hacia arriba A ver ese puño hacia arriba Todo el mundo Venga jóvenes Sigue hacia arriba 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 Para ti, Winners Tu amigo Antonio Winners Se despide y te desea Feliz Navidad Y próspero año nuevo Gracias.